No, no es como otras aves, jamás aprendió a volar, pero está a punto de descubrir qué tan único es en realidad. Ven a bailar y a disfrutar junto a las bellezas de estas aves, que traen magia, color y ritmo de carnaval. Estudio 54 presenta... Río. Roborez, no es de cantos de pie. Ves como linda, pura novia, amamos el carnaval. Vante, no nos unimos, sal y luna también. Bailar, ritmo, amor y pasión, para lo que hacen también. Todos amamos la santa, se sienten en el corazón. Estudio 54 presenta 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 Estudio 54 presenta